hola hola cómo están amigos de Eptudo les habla su presentador EXER y aquí estamos en una segunda parte tutorial de nuestro programa Kixel Suite donde en este caso vamos a ver cómo aplicar varios materiales en un mismo modelo esta técnica se llama material ID lo que vamos a ver hoy vamos a intentar juntos hallar algo como esto ven aquí esto es un ejemplo simple no es el mejor pero más o menos que aquí podemos ver que nuestro modelo tiene 1, 2, 3, 4 materiales en una misma geometría nosotros vamos a poder crear nuestras texturas para poder hacer este modelo este modelo por si no lo tienen o si no lo saben esta misma escena que estoy haciendo aquí está en nuestra página de Facebook aquí la pueden ver esto en nuestra página aquí debería estar aquí están imágenes del modelo que estamos trabajando ahora y aquí pueden ver que aquí está el enlace para poder descargar la escena en la cual estamos trabajando por si no la tienen si alguno tiene otra versión de 3d max 2012 2013 2014 por si alguna x razón no se le abre el archivo no se le ve correctamente es libre de comentar de avisarnos así podemos arreglar dicho problema vamos a comenzar ahora tenemos esta escena en la cual lo que yo les he preparado para ustedes si que bueno suena simple con un objeto y un plano donde este objeto ya tiene hecho el mapping ya abrimos acá a ver a ver aquí ya tiene todo el mapping hecho hacemos ahí ven en cada una de las piezas ya tiene el mapping hecho está también excepto ahí en esto que simplemente nuestro logo ahora lo que vamos a hacer vamos a seleccionar esto aislamo nuestra pieza y vamos a preparar nuestro modelo para llevarlo a photoshop y texturizarlo con el programa quixel suite vamos a comenzar para empezar vamos a quitarle el modificador turbo smooth a todas nuestras piezas estamos ahí perfecto luego vamos a hacer lo siguiente aplicamos turbo smooth nuevamente pero esta vez lo hacemos por separado uno turbo smooth a cada pieza aquí vemos que se ve medio facetado así que vamos a subir las interacciones a dos ven ven para que se vea más redondeado aquí hacemos lo mismo turbo smooth subimos interacciones a dos en esta es necesario porque ya vemos que con las interacciones en uno no se ve del todo suavizado así que subimos un poquito yo lo subo apenitas a dos ya que sea no se va a ver tan de cerca como para que se vean estas facetas pero si ustedes quieren subirlo un poco más son libres de hacerlo siempre con el cuidado de que no tenga demasiados polígonos nuestra geometría ya que su máquina se puede llegar a clavar o a tildar como ya me ha pasado en varias ocasiones vamos a hacer lo siguiente ahora seleccionamos la pieza en medio hacemos clic derecho convert to edit poly convertimos la pieza en edit poly ya con el turbo smooth activado cosa que ya sea un polígono pero ya con todas las subdivisiones vamos a poner attach y seleccionamos las demás piezas excepto la de los logos ahora una vez teniendo la pieza ya estaría lista pero falta un pequeño detalle ahora tendremos que reacomodar las texturas el mapping porque ahora si yo aplico el unwrap vemos que conserva el mapping que habíamos hecho siempre recuerden cuando ustedes hacen el mapping ustedes una vez que lo hacen ya no hay vuelta atrás que quiere decir con esto una vez que hacen el mapping no pueden tocar más la geometría o sea no pueden volver atrás con el edit poly modificar la geometría y después volver a hacer el mapping una vez que ya está hecho el mapping no se toca más la geometría jamás por ejemplo por eso a mí me lo reconoce porque yo no he tocado la geometría ni los vértices voy a hacer esto voy a tocar la geometría voy a seleccionar un vértice lo muevo ok le pongo el unwrap en este caso aún lo reconoce pero pero hay veces que me genera los errores que se pierde el unwrap así que tengan cuidado con eso pongo el unwrap ahora pongo aquí open uv editor abrimos voy a maximizarlo ven que aquí me conserva el mapping pero qué pasa están todas las piezas superpuestas esto me puede llegar a traer problemas qué pueden hacer ustedes frente a esto pueden hacer lo siguiente pueden ir seleccionando ven así pieza por pieza manualmente a ver esperemos a ver a ver si ven y las van reacomodando van reacomodando manualmente pieza por pieza según su gusto siempre teniendo en cuenta los tamaños las dimensiones del mapa o pueden hacer lo siguiente pueden seleccionar todas las piezas nuestro modelo y aplicar esta opción aquí pack custom que esto me va a reacomodar todas las piezas automáticamente también conservando su tamaño para que sea acorde la textura en todas las piezas cosa que yo no aplico una textura y en un modelo y en una parte del modelo se ve más grande y en otra más chica lo hace de forma pareja ven aquí ya me ha reacomodado todas las texturas lo ha hecho de forma pareja y equitativa y me lo ha distribuido en todo mi plano si quieren corroborar si lo ha hecho bien o no hay ningún error pueden hacer lo siguiente pueden hacer acá abril perdón que se me cerró pueden poner aquí pueden poner aquí check in pattern ven y de esta forma si aquí los cuadrados se ven más o menos así con líneas rectas y sobre todo del mismo tamaño es que la textura está bien hecha si pueden observar también lo que pueden hacer es lo siguiente vamos a abrir el editor de materiales ponemos materials Vray MTL vamos a mapas ponemos un checker y vamos a poner un bitmap 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 vamos a elegir la siguiente textura que es esta es una textura que yo no la he hecho yo simplemente la he buscado en la red son texturas de mapping simplemente con un mapa de colores y números para saber si corroborar si el mapping de una pieza está bien hecho la pueden buscar o si la prefieren avísenme yo se las paso por la nuestra página web vamos a usarla aquí la traigo ahí está vamos a conectar aquí el checker con el diffuse y vamos a poner aquí show shader material viewport para que se vea y vamos a aplicarla en nuestro modelo vemos aquí el checker está demasiado grande vamos a aumentar el tiling vamos a ponerle un 3 a lo mejor un 4 4 y 4 ven vemos que sigue bastante grande vamos a exagerarlo demasiado vamos a ponerle 15 15 ahí está ahora si me gusta más ven que los cuadrados están más o menos parejos y sobre todo son del mismo tamaño que dice que la textura está más o menos bien distribuida no importa que en alguno se vea cruzado simplemente había que recomodar por ejemplo si ustedes quieren que se vea recto junto con esta línea simplemente hay que hacer esto vamos a seleccionar aquí un polígono y vemos que esta pieza es esta que está aquí seleccionamos la pieza entera seleccionamos aquí y aquí me da las opciones para modificar dimensiones simplemente la giro ven girando la pieza va girando la geometría y ahí se va acomodando la textura ven yo giro la pieza y ahí las texturas están alineadas simplemente eso pueden hacer esto con cada pieza si gustan no influye mucho en la textura final ven pero si quieren son libres de hacerlo yo prefiero dejarla así ven ahí está mejor vamos a ver la otra textura ponemos bitmap aquí en diffuse que ponemos esta opción para que se vea y aquí vamos a poner el mismo tiling 15 15 y 15 no este demasiado vamos a ponerle un 10 y un 10 a ver ahí está un poco mejor ahí está ven la textura está correcta podemos trabajar con esta pieza ahora le quitamos el diffuse ahí está para que no nos llevemos a otro programa con esa misma textura vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer clic derecho exportar exportar selección o sea seleccionamos la pieza hacemos clic derecho export export selected exportar selección y aquí y aquí vamos a ver voy a crear nueva carpeta voy a ponerle tutorial quiso el suite y un bajo parte 2 ahí está voy a ponerle aquí lo ponemos como obj y ponemos model y un bajo 1 save aquí dejamos las opciones por defecto y le ponemos export esperamos unos segundos listo ya tenemos nuestro obj ahora tenemos que exportar las texturas recuerdan que en el tutorial pasado habíamos hecho las texturas de de curvatura y ambient occlusion recuerdan que yo les había hecho con Substance Designer o 3D Max bueno ahora tenemos que volverlas a hacer porque la vez pasada habíamos hecho las texturas pero de la pieza central actual ahora en aquella ocasión no estaban las otras piezas como esta esta y la base y ahora como hemos recomendado el mapping no son del mismo tamaño no son del mismo tamaño las piezas y no están en el mismo lugar así que las texturas anteriores no nos sirven así que tengo que volverlo a hacer voy a hacerlo de las dos maneras como habíamos hecho vamos a hacerlo en 3D Max y en Substance Designer vamos a empezar con 3D Max recuerden que la geometría en 3D Max para poder sacar esas texturas con aquí con Render Surface no tiene que tener modificadores si tiene que ser así clic derecho convert to edit poly tiene que ser el edit poly solo no tiene que tener modificadores eso es algo muy importante hacemos Rendering Rendering Surface Map aquí en Size le ponemos el tamaño yo le voy a poner 4K aquí 4096 aquí tienen 2K si quieren o 1024 yo voy a elegir 4K Candity Map sería el mapa de curvaturas y Occlusion Map sería el mapa de Ambient Occlusion aquí hay otros mapas también pero nosotros vamos a utilizar estos dos vamos a elegir Candity Map esperamos unos segundos y aquí está ven el mapa de curvatura le voy a poner guardar vamos a poner ahí voy a poner un JPG voy a poner CB y un bajo 1 curvatura 1 curvatura y un bajo 1 ok ok pegamos a que se guarde pegamos a que se guarde y listo ahora vamos con Occlusion Map perfecto aquí tenemos mapa de Ambient Occlusion ponemos aquí Ambient Occlusion y un bajo 1 ponemos JPG guardar guardar bien bien hemos extraído los mapas que hemos necesitado desde 3ds Max ahora vamos a Substance Designer vamos a hacer lo mismo en este programa ponemos aquí yo ya lo he abierto ponemos New Substance ponemos aquí Tutorial y un bajo Quixel Suite y un bajo parte 2 elegimos aquí Physical Base Specular Glossing ok bien aquí tenemos nuestra geometría base que siempre va a ser un cubo aquí donde dice un Subbed Package hacemos click Link 3D Mesh vamos a buscar nuestro OBJ que lo habíamos guardado en escritorio recuerdan aquí OBJ aquí nos debería aparecer en Resources nuestro Model 1 le hacemos doble clic y nuestro carga aquí nuestro Viewport aquí ya está nuestro OBJ vamos a agrandarlo apenitas ahí a ver ahí está ven aquí está nuestro OBJ vamos a poner Material Shutter Physical Specular Glossing para que me muestre las reflexiones y refracciones transparencias brillo etc como sería un material con Diffuse Specular y Glossing como sería un material de Vray ahí está ven más adelante en nuestros tutoriales vamos a aprender a materializar con este programa vamos a ahora extraer la información de esta geometría ponemos clic derecho en el Model Basic Model Information aquí tenemos vamos a poder cerrar y cerrar vamos a añadir el más acá vamos a ponerle Curvature hacemos clic en más y ponemos Ambient Occlusion podemos extraer mapas de normales World Space Normals entre otros vamos a hacerlo de uno a la vez vamos a poner mapa de curvature acá elegimos donde se va a guardar en este mapa escritorio tutorial crisis suite parte 2 seleccionar carpet perfecto aquí elegimos el tamaño ven aquí tenemos los mismos tamaños que teníamos en el render surface 4k y aplicamos ok esperamos unos minutos y aquí está aquí me aparece mi mapa de curvatura a ver acá está lo pueden ver aquí abajo se ve ven voy a poner guardar voy a poner aquí curvature y un bajo 2 guardar vamos ahora a hacer el mapa de Ambient Occlusion BASIC MODE INFORMATIO Ambient Occlusion aquí tengan cuidado no porque depende de la cantidad de geometría o de polígonos que tenga nuestro modelo puede tardar más o menos incluso a veces hasta tildar la máquina así que es por eso que lo hago por separado siempre el Ambient Occlusion lo dejo al último eso pasa en mi máquina se acuerdan que este programa utiliza mucho procesador mucha memoria RAM no tanto la placa de video por eso incluso he tenido compañeros o gente conocida que no le anda el programa incluso así que vamos a hacerlo vamos a ok bien aquí ya se ha terminado de crear la textura aquí lo pueden ver aquí está Ambient Occlusion lo voy a poner guardar poner Ambient Occlusion y un bajo dos ok una vez teniendo hecho esto puedo cerrar este programa y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir nuestro Photoshop aquí está vamos a poner aquí la opción do y vamos a empezar a trabajar vemos aquí que necesitamos algunos objetos o algunas texturas para poder crear nuestro mapa id o nuestro modelo con varios materiales tenemos que hacer el mesh que acabamos de exportar el mapa de Ambient Occlusion y el mapa de curvatura pero aquí necesitamos el material id que sería esto vamos a el programa va a tratar de identificar cuáles son las geometrías que llevan un determinado material y cuáles no esto lo va a hacer con un color como podemos hacer esto vamos a cerrar esto temporalmente y vamos a poner vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar nuestra geometría vamos a poner aquí el map de nuevo abrimos el open v editor y vamos a poner tools render v template aquí ponemos 4096 4096 bien aquí voy a renderizar esta textura si ponemos render v template y aquí tenemos nuestra textura ven vamos a guardarla ponemos aquí acá vamos a poner martin vamos a poner png ok una vez que se lo ha guardado podemos sacar esto esto bien ahora ahora vamos a hacer lo siguiente volvemos al photoshop vamos a abrir esta textura que acabamos de hacer acá está mapping la abrimos bien vamos a cambiarle el nombre vamos a ponerle mapping vamos a colocarle un fondo negro fondo color negro ahí está ahí está ahí se ve nuestro mapping que voy a hacer ahora voy a ir seleccionando las diferentes piezas y pintándolas con colores diferentes por ejemplo aquí tengo nuestro mapping yo quiero que las piezas del medio sean de un material la pieza de aquí del centro sea de otro material la pieza de aquí que sea otro y la base sea de otro vamos a pintar la parte del centro y lo hace la parte del centro a ver vamos a hacerlo ahí vamos a hacer aquí un polygon y aquí seleccionar elemento by polygon estos dos ven serían esta pieza de aquí esta con esto no esto no sería la base esto sería parte de la base a ver junto con esta ahí está esto sería de un material ven esta esta y esta vamos a hacer un photoshop vamos a seleccionar todo ven una vez que seleccionamos la parte negra bm selecciona todo el fondo excepto nuestras piezas apretamos la letra q y aparece esto que es lo que estoy haciendo acá yo necesito seleccionar esto puedo hacer de la siguiente manera puedo elegir aquí lazo poligonal a ver e ir cuidadosamente seleccionando ahí a mano haciendo esto van a tardar una eternidad a lo mismo que lazo magnético ven hacemos así tac 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 ven no este no acá está magnetic ven a veces no lo hace muy bien ven así que de la mejor manera aplicamos seleccionamos ahí presionamos q y aquí todo lo que está en rojo es lo que no se va a seleccionar así que la parte que está en negra es la parte que está seleccionada vamos a con un pinco de la goma de borrar simplemente borramos el color aquí ven de todas las demás piezas menos las que nosotros necesitamos ven borramos 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 ahí está borramos 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 ahí está luego he tenido esta pieza esta y esta aprieto q nuevamente y miren ahora la selección se ha limitado a los objetos que yo he dejado con el color rojo, ven ahora simplemente volvemos a la varita mágica, ponemos clic derecho seleccionar inverso ven, y ahora la selección se me ha limitado a los objetos que yo he dejado con el color rojo abrimos una nueva capa, le ponemos color red si quieren aquí pueden cambiarle el color rojo ahí está y simplemente eligen el color rojo y lo pintan perfecto volvo el mapping apago esto en segundos, selecciono la pieza del medio voy a red y la borro ahí está ahí yo tengo el primer material a ver, acá falta borrar ahí y ahí ahí está ahora volvemos acá quiero que estas piezas de acá adentro esta, esta y las demás sean de otro material diferente a ver voy a seleccionar esta 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 y esta vemos que estas me falta una esta de aquí a ver, no esta y esta ahí está estas son de otro material a ver esto cual sería bien ah no esta no sería entonces esta esta seleccionamos un polígono a cada una para poder identificarlas ahí en el mapping esta esta sería estas dos ahí está estas irían en otro color ¿ven? a ver junto con esta ahí está ¿ven? vamos a pintarlas voy a apagar esto volvemos a la misma técnica de recién seleccionamos afuera la parte negra presionamos Q y borramos la parte que no nos hace falta borramos, borramos, borramos ahí está a ver a ver esta parte no esta parte tampoco no ahí ya voy a agregar más a ver ahí está ahora sí presiono Q varita mágica seleccionar inverso ahí ponemos a ver otro color green vamos a hacer a ver y pintamos de otro color perfecto de esta manera voy identificando los colores de las diferentes piezas que yo quiero que tengan diferente material y las voy pintando ¿si? yo voy a acelerar un poco esto para mostrarles más o menos como quedaría ustedes van repitiendo este paso varias veces hasta poder identificar todas las piezas que ustedes quieran que tengan diferente material yo aquí ya lo he hecho para acelerar las cosas aquí está pueden ver yo he aquí pintado con rojo verde azul y morado y la parte negra del fondo todas las diferentes piezas quiero que tengan diferente material es importante sumamente importante que use colores contrastantes ¿qué quiere decir con esto? colores que no tengan nada que ver uno con el otro que ni siquiera se parezcan que no sean ni parecidos bien diferentes ¿por qué? porque si tienen colores parecidos el programa lo puede llegar a interpretar igual y llegar a confundir así que una vez teniendo esta textura ya podemos trabajar vamos a cerrar aquí abrimos aquí esta opción y vamos a poner el mesh aquí el modelo obj que habíamos hecho el material id ¿ven? coral id ahí está nuestro mapa de ambient occlusion ponemos ok nuestro mapa de curvaturas curvature a ver ¿cuál sería mejor? a ver esta es la de sustain designer si puede ser esta a ver ponemos ok aquí ponemos export ¿para qué programa va a ser? aquí le ponemos para Vray RGB aquí decimos donde queremos que se guarde aquí creamos una nueva carpeta texture y un bajo final ok y le ponemos create ahí está ahí se ha creado le ponemos ok esperamos unos segundos y ahí está ahora podemos empezar a trabajar vamos a abrir aquí esta opción 3D do para que nos muestren el objeto como se vería en 3D esperamos unos segundos ahí está así es como se vería nuestro objeto obviamente está así lo que no tiene materiales aquí solamente nos muestra el sombreado en los bordes que sería esto lo saca del mapa de curvatura y ambient occlusion que nosotros le hemos asignado bien vamos a moverlo de un costado vamos a comenzar ponemos aquí add smart material como ya hemos hecho en el primer tutorial vamos a buscar un material lo voy a poner cualquiera simplemente como para mostrarles a ver metal pongo metal porque me gusta como quedan los metales simplemente por eso ustedes pueden ponerle que ustedes quieran esto es a modo de ejemplo o para saber como hacer diferentes materiales a ver este no este tampoco este tampoco a ver este 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 no demasiado este tampoco a ver vamos con ese a ver vamos a probar vamos a probar a ver metal aquí a ver a ver cual sería bueno usar a ver vamos a probar con este vamos a poner crate aquí ya me empieza a crear las texturas pongo ok ahí está ahí se creaba la textura aquí pueden ver aquí está la textura de diffuse si quieren ver el 3d ahí está ven y ya se me ha creado la textura con reflejos y todo aquí con los scratches ven aquí ya se ve bastante apreciable muy interesante aquí tiene las opciones de todo el material aquí tiene las rayaduras aquí tiene la pintura si quieren pueden cambiarla de color vamos a ponerle miren morado o rojo quiero decir ahí está ven pueden personalizarlo como quieran pueden cambiarle aquí los scratches en los bordes si quieren pueden personalizarlo hacerlo más grande o más chico desde aquí ven hasta ahí podría dejarlo si ustedes quieren pueden terminarlo ahí pero nosotros vamos a aplicarle diferentes materiales a esto vamos a poner aquí aquí tenemos el nombre del material que nosotros hemos seleccionado le ponemos aquí go back atrás ven y aquí tiene la carpeta con el material que nosotros hemos hecho aquí vamos a hacer en la solapita que está aquí yo lo voy a señalar en la solapita esta de ahí vamos a hacer click vamos a hacer acá y aquí tenemos los colores que nosotros le habíamos asignado al ID recuerda que sería la textura esta el mapa interpreta estos colores nosotros voy a elegir el rojo que sería la parte central así que elegimos aquí el rojo y esperamos esperamos unos segundos y ahí está vamos a ver ven yo le he aplicado que este material se aplique en lo que sería la parte roja que yo le he pintado así que el pixel suite me aplique material solo en esta parte es por eso que sean colores que sean colores puros y contrastantes o como yo le digo bien chillones si ven y ahora el material se me ha aplicado en la zona que yo le he pintado ven ahora soy libre de hacer esto de nuevo add small material aplicarle otro material vamos a ponerle metal vamos a poner un material más brillante ahora no 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 ahí está esto si uno bien brillante vamos a ponerle a ver si ese vamos a poner crate ok 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 aquí me he hecho esto ven esto sería el material brillante o más reflectante que yo le he hecho aquí me dicen que diablos pasó con el material rojo metálico que yo le había hecho se borró no se preocupen no no se borró aquí tengo la carpeta de mi material rojo y aquí tengo mi material aluminio no me aparece con carpeta porque tiene una sola capa si aquí me aparece en su totalidad porque yo no le he asignado el id como le hice recién al no tener seleccionado el id me lo aplica en toda la geometría comprende si yo le aplico el id en la parte vamos a poner la parte verde ahí me aplica este material en la zona que yo le he seleccionado y ahí se deberían ver los dos materiales ahí está ven ahí tengo los dos materiales juntos el id en color rojo ahí tenemos en el rojo ven el id aquí en verde sería la parte del medio ven ahí tenemos los dos materiales o dos tipos de texturas en un mismo material aquí si quieren me pueden pasarme un costado ven aquí viene el diffuse ahora en el diffuse no es en su totalidad aquí tengo el material rojo y aquí el material reflectante aquí el diffuse ya empieza a actuar por separado no es en su totalidad como lo teníamos antes ven vamos a aplicarle un material distinto a la base volvemos a hacer esto vamos aquí a ver metal voy a ponerle weapon a ver a ver este no este no este no voy a ponerle este esperamos ahí nuevamente me lo va a aplicar en su totalidad hacemos ok ok ahí me está creando todas las capas todo 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 lo vamos a repetir aquí Ahí está, ahí se ha terminado de crear Exactamente igual que el anterior No se preocupen, miren acá está Nuestro objeto Me ha aplicado el material en su totalidad Porque no le he aplicado el ID, no se preocupen Ahora lo que vamos a hacer Es poner aquí, go back Y aquí tenemos material rojo El material aluminio Y material negro Vamos a aplicar el ID Creo que era el morado Si no me equivoco en la base A ver No, es el color azul Ahora lo que me acuerdo Vamos a ver Me parece que es el color azul Aquí está Ya le he aplicado el color azul Ese era el correcto Bien, aquí pueden ver los tres materiales al mismo tiempo El rojo Aquí el verde Y aquí la parte negra En la parte azul Vamos a aplicarle un último material Aquí A esta parte que nos queda Que sería la morada Vamos a aplicarle otro material Vamos a buscar Aquí A ver, a ver Vamos a metal A ver, a ver ¿Cuál sería bueno agregar? A ver Este Podría ser ese A ver Si Vamos a hacerlo Bueno, vamos a ir con tantas vueltas Vamos a hacer ese Vamos a aplicar ese material Bien Aquí ya se ha aplicado nuestro material Aquí pueden ver el 3D ¿Ven? Que aquí ya quedó bastante interesante Ahora voy a aplicar el ID Hacemos go back Y aquí aplicamos la parte que nos queda El morado Esperamos a que apliquen estas correcciones Y ahí lo tienen ¿Ven? Aquí tenemos una Ah, ya sé por qué pasó esto ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué? A ver si adivinan Sí, exactamente Porque yo aquí en el mapping Recuerdan que Lo había girado Esta parte Para mostrarles Que coincidía con la textura Con el Checker Que yo le había hecho ¿Recuerdan? Esa textura Esta Que le había aplicado A ver ¿Dónde está? Esta Para que coincidiera Pero Se ve que El Ambient Occlusion Que yo le había hecho Quedó con la Versión anterior Que no estaba girada Pero no importa Creo que el concepto Se entendió Estamos aquí Pueden ver Que sería A ver Vamos a cambiar la luz Ahí está Ahí quedaría Nuestro modelito Sería Material ID Cómo aplicar Varias texturas En el mismo material Aquí pueden ver El diffuse Ven que acá Estaba girado Ven Pero no importa El concepto Se entiende Si ustedes quieren Terminar con esto O abrir Cada una de las carpetas Ven Y modificar Cada uno de los materiales Son libres de hacerlo Aquí le pongo Aquí abajo Save Add Maps Y se guarda Automáticamente En la carpeta Que nosotros Habíamos creado Vamos a configurar Aquí está La carpeta Que nosotros Hemos creado Aquí textura Final Ven Acá están Todos los mapas Acá Albedo Este es el diffuse No Aquí Bam Glossing Normal Y Specular Si ustedes quieren verlo Están acá El diffuse Aquí está Ven Specular Glossing Normal Y vamos Ven Y este sería El resultado Hasta aquí Ha llegado Esta parte Del tutorial Espero que les haya gustado Que les haya servido Que les haya sido útil No olviden comentar En nuestra página de Facebook Y Youtube Cualquier duda O inquietud Que tengas Y no olvides Ayudarnos con un like Un comentario Compartir estos videos Con todos tus amigos Para ayudarnos a crecer Y ayudarlos día a día Nos vemos En la siguiente parte Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!